bueno mis amigos ya hemos terminado mantenimiento el anterior vídeo miramos el mantenimiento les voy a dar alguna programación que vamos a tener en cuenta lo que les dije lo del lavado no el manejo pues aquí tenemos el nivel del agua programamos el nivel del agua no el nivel del agua de 1 al 10 recomendamos mucho que cuando tengan de cuando vayan a lavar cobijas en este caso si le hemos programado para la ropa de cama o para jean sí o ropa pesada y si es bastante ropa le es bueno que la programen en el 9 en el 10 con que fin acuerde que como ha dicho trae unos rodillos en la parte de aquí los rodillos y esos rodillos la vía útil es de acuerdo al peso que le den entonces cuando vayamos a utilizar bastante ropa recomienda utilizar siempre el número 10 9 el 10 porque la vamos solamente hasta la mitad en este número 6 lo que hacemos es desgastar la transmisión hacemos que se caliente la tarjeta y hace que la que la vía útil de la lavora cuide menos ya eso es con ese fin entonces en este caso la vamos al encendido si vamos a colocar si la ropa no es demasiado sucia la colocamos en normal si se llama a lo que es jean bien entonces de acuerdo a la cantidad de blue jeans le vamos a dar la cantidad del nivel del agua no ahí nos damos cuenta si unos 4 o 5 o 6 blue jeans podemos dejar en 7 8 9 si ya nosotros vemos con el peso con el peso nos damos cuenta que requiere más de la mitad entonces siempre la colocamos en 10 lo que nunca debemos hacer es coger 3 o 4 toallas y lavarlas aquí en la mitad del 5 porque porque vamos vamos a forzar la vamos a forzar estos estos rodillos y vamos a forzar la transmisión y vamos a dañar la tarjeta y muchas veces me he encontrado que esta lavora de 2 o 3 años se han dañado es por él por el mal uso no siempre que ustedes entreguen esta lavora le entrega en un manual de usuario en el manual de usuario nos explica qué tanta ropa debemos colocar para cada nivel no para acá es que tanta ropa me da para normal para ropa de cama para allí para el lavado besado delicado ahí en el manual del usuario nos va a indicar cómo es el manejo de estas lavadoras en este caso que vamos a cerrar un programa de normal le damos el nivel aquí tenemos un poder de lavado cuando estamos hablando de poder de lavado quiere decir que si vamos a lavar demasiada ropa entonces la vamos a colocar en poder de lavado alto por qué porque el motor trae con un sensor no esto es de potencia entonces la colocamos en alto cuando vamos a lavar cobijas la colocamos en alto cuando vamos a lavar sábanas la colocamos en alto cuando la toalla la colocamos en alto ya cuando la ropa no es demasiado no es demasiado sucia la podemos colocar en medio si es delicado por la podemos colocar en bajo este llama el nivel el poder de lavado no sea la potencia que le da le doy un ejemplo a un carro no un carro cuando cuando primero arranca en primera luego en segunda luego en tercera si el carro requiere bastante potencia pues hay que devolver la segunda no todo lo mismo ocurre con estas lavadoras ella ya sabemos utilizar lo que es tratar de utilizar estos estos programas de lavado de acuerdo a la cantidad de ropa aquí vamos a encontrar una cosa que se caliente y fría se recomienda siempre utilizar las dos válvulas porque las dos válvulas porque quiera no quiera se me están activando las dos válvulas te vas a ver un desgaste solamente en una es como una llanta como una moto no la delante se gasta igual que la trasera entonces se recomienda utilizar las dos válvulas las dos electroválvulas no si de pronto están lavando ropa y en el momento alguien abrió la llave para entonces si estamos la otra válvula entonces nos va a llenar mucho más rápido vamos a gastar más vamos a gastar menos agua y menos tiempo no menos tiempo en ese sentido tenemos vamos a encontrar una llamada presecado el presecado lo utilizamos cuando necesitamos una prenda que no sé qué rápido por el que hoy el motivo necesitamos que una una blusa o unas cobijas entonces la moto del presecado en el presecado que va a ser ella vas va a ser va a ser un centrifugado más demorado no o sea ya no viene para 10 minutos te va programado para 15 minutos la ropa prácticamente nos va a quedar seca esta lo utilizamos este presecado se utiliza mucho con los que tienen se tienen con tienen calentador perdón tienen secadora entonces la secadora se requiere que la ropa esté casi prácticamente bien seca no saque no esté demasiado húmeda entonces se coloca en presecado pero también la podemos utilizar independientemente no creo que aquí en este presecado es una opción que tenemos como dice aquí una opción que tenemos para que la ropa no quede mucho más seca si se puede traer independientemente no les voy a enseñar cómo atraer independientemente entonces en este caso apagamos vamos a suponer que la vamos a dar solamente para centrifugar entonces la prendemos de nuevo aquí la vamos a pagar solamente para centrifugar y la vamos a tener la opción vamos a colocar la opción de presecado colocamos la opción de presecado y aquí utilizamos ya la opción de presecado no vamos utilizar si no queremos utilizar la opción de presecado entonces le damos que se integra normalmente para que para programar entonces lo dimos aquí y aquí ya queda normalmente para eso si ya el poder de lado también lo programamos aquí no ya queremos tener un poder de lado para alto entonces lo programamos de nuevo la pagamos la encendemos entonces ya se ya se coloca ya podemos programar si es alto medio bajo lo que yo le he indicado no el resto ya podemos también tenemos también el agua del tambor la otra vez cuando queremos hacer un mantenimiento preventivo de lavar la canasta ahorro de agua el ahorro de agua viene tiene programado más que todo que se programa que el mismo sensa la cantidad de ropa que podemos que vamos a utilizar no la cantidad de agua que vamos a utilizar pero yo le recomiendo más que todo utilizar este nivel del agua que muchas veces se utiliza más que todo este nivel del agua bueno mis queridos amigos eso es lo que quería enseñar acerca de la programación de esta la de tal ahora o el samsung de la marca o el y que tenga y siempre utilizar el manual manual del usuario no para que no nos vaya a tener porque nos vaya a ahorrar más la tarjeta nos va a llevar más la transmisión nos va a llevar más agradeciendo por la atención prestada mis queridos amigos de mi canal de youtube